Bienvenido una vez más a Top 10 Mejores, mi nombre es Mario Villanueva, ya sé, ya sé, ya sé que te lo sabes, pero os tengo que decirlo, esta criatura podría ser la cosa viviente más extraña de nuestro planeta, y si te lo estás preguntando, sí, es totalmente real, cuando veas a este pájaro por primera vez, seguramente te preguntarás, ¿Qué demonios es esto? ¿Un pájaro o una marioneta? Antes de comenzar el video, por favor, comenta, ¿Qué te parece este intro? Suscríbete y activa la campanita, ahora sí, entramos con el video, literalmente, no vas a creer lo que ves, pero déjame decirte, que este pájaro es real, muy, muy, pero muy real, cuando yo lo vi por primera vez, pensé que era una marioneta, sinceramente, y que alguien estaba tratando de asustarme, pero no, realmente es un pájaro extraño, y extremadamente raro, por cierto, a esta ave se le conoce, como, ¿Cómo crees que se conoce? Bueno, su nombre es algo chistoso, se llama, Nick Tibias Grandis, o WTF, o simplemente, el Gran Poeti, un pájaro que vive en América Central, en los países de América del Sur, Se trata de una ave nocturna, que se vale únicamente de su habilidad de camuflarse, para protegerse de los depredadores, debido, a que es una experta en camuflaje, los humanos difícilmente, pueden darse cuenta de su presencia, Miren esto, que raro es, si lo viera durante la noche, probablemente me desmayo, si tu nunca has visto este pájaro, pensarías, que se trata de otro de los ramos del árbol, pero, ahora, ya lo sabes, ya sabes que es un pájaro, se encuentra en peligro de extinción, Pero, la verdad es que no, existen muchos Poeti en el mundo, pero debido a su increíble habilidad de camuflaje, son muy, pero muy difíciles de encontrar, el Gran Poeti, crece hasta dos pies de largo, o sea, más o menos unos 45 centímetros, no quiere decir que sean dos pies míos, imagínate, dos pies míos, dos pies tuyos, pues no, cada quien tiene diferentes pies, pero, 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 bueno, ya, volvamos al video, el que me quede, ah, si, si, Crece hasta dos pies de largo, es decir, unos 45 centímetros, aproximadamente, por las mañanas, si llegas a pasar cerca de ellos, tu ni siquiera notarás su presencia, ya que ellos parecen parte de un árbol, por la noche, al igual que los búhos se despiertan para irse a alimentar de insecto, y en algunas ocasiones de pequeños murciélagos, Ahora la pregunta del video, ¿Sabías que el sonido que emiten los Poeti parecen un ladrido? Me imagino que tú no quieres escucharlos, pero creo que deberías, ¿Te imaginas un pájaro que parece una marioneta y ladra como perro? Ahora bien, saluda a este gran Poeti, porque tal vez nunca, pero nunca, veas uno al amanecer, si caminas cerca de ellos, estos se quedan completamente inmóviles, además de estar perfectamente camuflados, ¿Qué piensas? ¿Quieres ver uno? ¿Cómo reaccionarías si vieras uno? ¿Realmente tienes curiosidad? Pues vamos, América Central del Sur y averiguémoslo, no olvides escribir aquí abajito, en la caja de comentarios, ¿Qué te parece este gran pájaro? Mi nombre fue Mario Villanueva, esto es Top 10 Mejores, el mejor canal de YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita, y ahora, ¡Vamos a los saludos! ¡Gracias por ver el video!